Mañana, Jerko Evara, ¿con quién se encuentra? Gabriela, buen día. En este momento nosotros nos encontramos con el diputado del MAS, Henry Cabrera, para un poco corroborar si es cierto o no es cierto la renuncia del nuevo director del trabajo, Luis Ruiz. Bueno, buenos días. Efectivamente, ayer presentó su renuncia. Él ya no es director departamental del trabajo. Nosotros queremos manifestar y pedir a los ministros que puedan tener el consenso para nombrar a una autoridad en nuestro departamento. Ya este tipo de errores no tiene que existir en el gobierno del presidente Evo Morales. Es muy importante que los ministros puedan evaluar primero el perfil profesional que tenga cada uno, pero también ver la credibilidad y el consenso que puedan tener cada una de las autoridades que se puedan nombrar en nuestro departamento. Cuando habla de errores, ¿esto quiere decir que no tenía el consenso del movimiento del socialismo para que pueda asumir ese cargo Luis Ruiz? Efectivamente, el doctor Luis Ruiz no tenía el consenso en nuestro departamento. No tenía el consenso entre las autoridades y la dirigencia. Por eso nuevamente repetimos, este tipo de errores en el departamento de Santa Cruz ya no tiene que existir. Tenemos que tener la posibilidad de consultar, evaluar para que se pueda nombrar una persona con un perfil profesional apto para el cargo, pero además con los antecedentes que pueda ser necesarios y pueda llevar a cabo una institución en nuestro departamento. Diputado, un diputado de la oposición mostró un video donde data del 2009 y también se habla de que la renuncia habría sido por algunos otros hechos que él tendría en denuncias a su persona. Bueno, lo que ha existido sí es algunos videos que han circulado por las redes sociales. Lo que ha existido también es el no consenso dentro del movimiento al socialismo, dentro del gobierno, entre autoridades del departamento de Santa Cruz y la dirigencia. Por lo tanto, el señor Luis Ruiz se ha dado cuenta y ha presentado la renuncia. En las próximas horas, el ministro de Trabajo estará nominando, nombrando y posesionando al nuevo director departamental del trabajo de Santa Cruz. Bien, muchísimas gracias, Gabriela. También algo que es importante durante estas jornadas, se tiene previsto una sesión extraordinaria donde van a participar tanto senadores y diputados de la oposición y del oficialismo para elegir al nuevo presidente de la brigada parlamentaria. ¿A qué hora se tiene previsto esta sesión y si es que se ratifica su nombre como nuevo presidente? Efectivamente, tenemos la sesión de la brigada parlamentaria cruceño convocada por la presidenta de la Cámara de Diputados. Hoy a las 9 de la mañana estarán todos los senadores y diputados, oficialismo, oposición, para elegir a esta nueva directiva. Queremos manifestar y agradecer públicamente a los diputados, a los senadores del MAS, por haber confiado en mi persona para que podamos presidir esa gestión. Pero también tenemos el apoyo de la dirigencia y del presidente Evo Morales. Por lo tanto, orgullosos de representar a nuestro departamento, de representar a todos los diputados y senadores y que podamos trabajar en coordinación por nuestro departamento. Muchísimas gracias. Entonces, ya con esta información, donde se tiene previsto una sesión extraordinaria en la brigada parlamentaria, retornamos a Estudios. Bien, Jerico, queremos aclarar sobre la denuncia contra el ahora exdirector.